Alberto, ¿qué tal? Eres CTO en Consilbox. Gracias por tu tiempo y para explicarnos vuestros nuevos proyectos. Oye, vosotros nacéis en 2015 a través de Cuatro Casas Acelera y nacéis con un perfil claramente Legal Tech, como entonces era el perfil de la aceleradora de Cuatro Casas. ¿Cuál fue vuestra experiencia en ese momento? ¿De qué os sirvió esa aceleración? Pues Cuatro Casas a nosotros nos sirvió una para validar nuestro producto, validar que tenía nuestro producto de juntas y de gobierno corporativo que tenía cabida en el mercado, que las empresas que llevaba Cuatro Casas podían utilizarlo. Por lo tanto, recibimos una mentorización especial por expertos que trabajaban directamente con esas compañías, grandes compañías. Nos sirvió para prescripción de los primeros clientes. Uno de nuestros primeros clientes fue Booking, que aprobó el convenio colectivo a través de nuestro sistema de votación. Entonces, nos sirvió tanto a nivel de validación de producto, validación jurídica del producto, porque nos asesoraron acerca de la seguridad jurídica y de qué podíamos decir y qué no podíamos decir de acuerdo a la ley de sociedades. Y después nos ayudó con nuestros primeros clientes, Booking, GAM, una serie de clientes que eran del buffet, que llegada la pandemia empezaron a utilizar el sistema en modo reuniones híbridas o reuniones completamente telemáticas con nuestro sistema, porque no había nada en el mercado en ese momento que pudiese solucionarles la seguridad jurídica de sus reuniones. ¿Fue determinante en ese momento vuestra apuesta por la tecnología blockchain? Fue determinante porque nosotros necesitábamos una capa de generación de evidencias a escala masiva con un coste eficiente. Es decir, necesitábamos saber qué había pasado en una reunión telemática de principio a fin. Y en ese momento nuestra apuesta por blockchain y por realizar una tecnología que permitiese hacer evidencias de manera escalable fue lo que nos permitió a partir de ahí poder ingestar miles de evidencias, generar miles de evidencias electrónicas y que se pudiesen corroborar por un tercero en un momento determinado. Entonces, blockchain para nosotros es nuestro core y sin blockchain probablemente no podríamos dar toda la seguridad jurídica que estamos dando a día de hoy. Desde luego que vuestro surgimiento fue todo un hito y como estamos hablando de hitos, pues ahora habría que hablar de lo que supuso que socios tan referentes como pueden ser Guaira, Telefónica Innovation y Abanca, entre otros, entrasen en vuestro accionariado. ¿Qué supuso esto para Concilbox? Para nosotros lo que es la ronda, la serie A, la inversión, ya nos pasa a una fase nueva, a una fase nueva de crecimiento. Al final nosotros estábamos con inversores de Venture Capital, estábamos con equipo reducido, estábamos validando el producto, consiguiendo clientes y necesitábamos dar el salto para poder internacionalizarnos, para poder llegar a grandes clientes y para poder construir otras áreas de la compañía, como marketing, atención al cliente y poder profesionalizar la compañía. Al final Abanca es un socio referente en Galicia, que además era y es cliente nuestro a nivel de juntas, es decir, hacemos la junta de Abanca y de otras empresas participadas del grupo, como Deportivo de la Coruña o Pescanova. Y después Telefónica era, y es uno de nuestros mayores partners, por no decir el más grande, el que mayor comercialización hace de nuestro producto. Entonces era una transición natural poder meterlos en el Consejo de Administración. Y conseguimos junto a un fondo de inversión que es Adara, que ha apostado por nuestro producto porque es un fondo especializado en Deep Tech, y creíamos que eran los socios perfectos para llevar la compañía a la siguiente fase. Dentro de estos dos sitios, Alberto, ¿cuál ha sido más importante? Es como eliges entre la primera comunión o la confirmación. ¿Cuál ha sido más importante? ¿Cuatro casas o estas experiencias? A nivel de visibilidad pública y de llegada al mercado, la serie A, es decir, la ronda de financiación, nos ha puesto como una empresa de referencia en Legal Tech y ha dado a conocer nuestro producto. Nos ha dado la financiación necesaria para poder además hacer una serie de oportunidades y poder llevar esto a otros países, a otros mercados, poder hacer otras variantes de producto. A nivel de dar el paso para poder, digamos, acabar de crear el producto y darle la seguridad jurídica y hacer un producto robusto, lo más importante ha sido el paso por cuatro casas probablemente. Porque a partir de ahí supimos que necesitaban los clientes de cuatro casas y supimos cómo entender la seguridad jurídica. Pues ya que hablamos de inversores, hablamos de aceleradoras, explícanos como si fuera un pitch elevator, un elevator pitch, en qué consiste... Eso no es mi especialidad, lo del pitch, entonces tendría que hacer Agustín. Esto es pregunta trampa. ¿En qué consiste la herramienta que habéis creado, que quiero decir en el número exacto, perdona, con el escritorio para el Ministerio de Justicia, concretamente el escritorio virtual de inmediación digital? ¿En qué consiste? Luego hablaremos un poquito más sobre eso. Vale. Nosotros tuvimos un antes y un después en la pandemia para el uso de nuestra tecnología. Nosotros teníamos antes de la pandemia un producto propio de juntas telemáticas y de reuniones telemáticas societarias o de cualquier tipo de gobierno. Pero con la llegada de la pandemia se nos empezó a solicitar el uso de nuestra tecnología segura por videoconferencia para otros sectores. Entonces, nosotros ahí nos vemos con una tecnología robusta de videoconferencia y de evidencias electrónicas y con unos casos de uso que no hemos adaptado, es decir, no tenemos producto para dar servicio a ellos. El primero y más importante a través de Telefónica es el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene varias soluciones de videoconferencia dentro de su casa, dentro del mercado, pero de cara a dejar de hacer presencialmente las atenciones no tiene ninguna solución que proporcione toda la seguridad jurídica de identificación del ciudadano ni de grabación segura ni de custodia segura de la información. Me imagino que hablas de plataformas, de herramientas como Cisco, WebEx, Circuit, etc. Justamente hubo un post en LinkedIn en el que se mencionaba esta herramienta, se mencionaba que hay otras herramientas, como diciendo, ¿por qué esta? Y entonces entra, interviene un letrado de la Administración de Justicia que dice lo siguiente, y quiero leerlo textualmente, ¿no? EBIT, el escritorio, EBIT, es el único sistema de videoconferencia utilizado en Justicia de España que cumple de forma autónoma los requisitos del artículo 62 del Real Decreto 6 barra 2023. Es lo que estabas comentando. Aporta esa seguridad, ¿no? Efectivamente, nosotros no competimos con soluciones de mercado de videoconferencia estándar. Estas soluciones sirven para hacer videoconferencias, solucionan problemas donde la seguridad jurídica no sea relevante o donde no haya una barrera de seguridad jurídica. Se están haciendo consejos de administración de empresas, se están haciendo juntas con soluciones de Microsoft, de Teams, de Zoom y demás, de Cisco WebEx. Nosotros vamos un paso más allá, ¿vale? En el momento que se necesita una seguridad jurídica completa del proceso. Entonces, el Ministerio de Justicia fue el primero en identificar esa necesidad. Telefónica le proporcionó o le indicó que existía una tecnología. Esa tecnología necesitábamos productizarla porque no existía en ese formato. Es decir, nosotros éramos capaces de convocar asistentes a una junta, pero no teníamos la experiencia de hacer lo que nosotros llamamos una reunión uno a uno. Es decir, un funcionario y un ciudadano. Un funcionario y pocos ciudadanos. Entonces, pasamos a una fase de piloto con el Ministerio de Justicia en un proyecto, una prueba de concepto en la cual empezamos a desarrollar esas integraciones y esa capa de producto. Y al final, el producto gustó y lo escalamos a todo el Ministerio de Justicia y se creó este producto propio del Ministerio de Justicia sobre nuestra tecnología de atención ciudadana, que es EVID, que no deja de ser un escritorio virtual por el cual se pueden hacer la mayor parte de los trámites de justicia o un subconjunto de los trámites de justicia de manera telemática. Sobre la misma tecnología, eso es lo importante. Nosotros proporcionamos la tecnología jurídica y el Ministerio de Justicia nos definió el caso de uso. Muy bien. Bueno, podría decirse que la seguridad jurídica es un poco vuestra firma, un poco lo que buscáis con vuestras herramientas. Y también se puede ver en vuestra última herramienta de inteligencia artificial, Naviro, que es un asistente virtual, ¿no? Que gestiona el sistema de notarización y además tiene validez legal. Sí, nosotros este proyecto es un proyecto dentro del área de IMAS-D que dirijo yo, que es un proyecto financiado por Red.es y nosotros con estos proyectos de IMAS-D buscamos siempre ir un paso más allá en la seguridad jurídica que tenemos actualmente metiendo tecnologías innovadoras. La inteligencia artificial ya sabéis que está a día de hoy en boca de todos. Nosotros lo que veíamos es que sobre las evidencias que proporcionamos todavía se podría sacar más información. Es decir, un vídeo de una hora de un consejo de administración o de una junta de accionistas tiene muchos metadatos, mucha información que se puede extraer de ahí. Se puede extraer con procesado de lenguaje natural, se puede extraer a través de una transcripción, se puede extraer generando evidencias de lo que ha pasado, realizando un marcado automático, un resumen, una extracción de palabras clave. Eso es lo que buscamos con Naviro. Un asistente, un chatbot, que tú también después le puedas preguntar qué ha pasado sin necesidad de ver el vídeo y él con toda esa parte de procesado te pueda dar de una manera rápida y ágil de qué se ha hablado, cuál ha sido la temática clave, te pueda decir, pues aquí tienes la transcripción si no quieres verte el vídeo. En el minuto 20 se ha tratado este tema, en el 25 se ha tratado este tema y después, sobre todo eso, lo que buscamos es tener una base de conocimiento que no sean archivos de vídeo, sino que sea información procesada y demás para poder analizarla y tener un conjunto de información dentro de una sociedad o de una compañía que sea información estructurada. Eso es el objetivo de Naviro que creo que hemos conseguido. Oye, ¿qué otros desarrollos estáis trabajando en tema de IMAXE y todo esto? ¿Qué estáis vergeñando que no sepamos? Bueno, tenemos varias líneas. Hay otra línea muy importante que es la identificación fehaciente. Para nosotros, ser capaces de decir que un ciudadano o un asistente o un consejero es quien dice ser y no puede haber otra persona intentando suplantarlo de manera telemática es clave. Porque si no conseguimos eso, la seguridad jurídica de todo esto es... Qué importante es y que poco se habla todavía de esto. Con el tema de leídas, hay leídas en boga. Claro, entonces estamos, a día de hoy, cada vez tenemos más peligros que contra eso. Porque hay ataques de presentación. Es decir, puedes hacer digfakes, puedes hacer suplantaciones, puedes incluso hackear sistemas. Entonces, nosotros cuando vemos algún tipo de proyecto de IMAXE que pueda fortalecer esa capa, intentamos ejecutar algún proyecto relativo a él. En esta línea, INCIBE sacó un reto de identificación, un reto 5 el año pasado, y presentamos un proyecto junto con Gradian, que es el Centro Tecnológico Gallego, que son compañeros nuestros, para incluir EIDAS II como un mecanismo de identificación en la atención ciudadana. Y hacer un piloto que probará el Ministerio de Justicia, a Banca, la Antega, que es la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, y después la Diputación de Orense como cliente de la administración, para validar que un ciudadano con un wallet digital, cloud, se podrá identificar de manera fehaciente siguiendo EIDAS II. Entonces, eso, la idea es crear la primera semilla para poder llevarlo después a nuestro producto de atención ciudadana. Interesante, ¿no? EIDAS II se está regulando, se acaba de aprobar. El uso en Europa todavía es incipiente, pero vemos que el futuro a corto o medio plazo está ahí, en que el ciudadano sea capaz de, como un wallet, llevarse su identidad, tener sus datos ahí, poder ser él el que decide qué datos intercambia con la administración, pero ser el propietario completo de su identidad. Esto va a ser algo bastante revolucionario, ¿no? Porque da muchísima libertad, rapidez, agilidad... Y tus datos no están expuestos por ahí. Ahora mismo los datos de un ciudadano están en múltiples organizaciones, están en múltiples bases de datos. Al final, hay ciertos datos sensibles que deberían estar solo en propiedad del propio usuario ciudadano, y que ese usuario tenga la potestad de compartirlos con las organizaciones a medida que sean necesarios. Pero solo los datos que se requieran, no todos. Y esto es lo que regula EIDAS. Oye, a veces la sensación, y lo hablaba el Neuro Summit de Price el otro día, que el Ministerio de Justicia, centrándonos, sí que realmente hace cosas. Tiene el foro, tiene herramientas como hemos visto del escritorio EVID y otras, ¿no? Pero da la sensación de que no cunde, de que no se ve, que no, no sé, da la sensación de que están ahí pero que no tienen el protagonismo que podría tener ese proceso de transformación digital y modernización de justicia. No sé si tenéis esa impresión.